Vamos a utilizar estos sobrecitos que son de mascarillas peel off O pueden utilizar también de este tipo que es una mascarilla de carbón Glitter, un glitter que se pueda utilizar en el rostro Y vamos a utilizar obviamente una tacita donde podamos hacer la mezcla Eso es todo lo que vamos a utilizar Vamos a poner el peel off en la tacita y vamos a poner mucho glitter Mucho, 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 mucho glitter Ya depende de ustedes como quieran tener su rostro de glitter Pueden utilizarlo Y eso es todo lo que necesitan Vamos a mezclar, mezclar, mezclar Y vamos a utilizar Bueno mis amores, ya tengo aquí la mascarilla como pueden ver Y estoy súper emocionada a ver que tal funciona en el rostro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno mis amores, voy a esperar que se seque Pero como pueden ver queda muy brillante Me siento como en una galaxia Y lo mejor mis amores es que fue por muchísimo menos de lo que cuesta la Glam Glow Es decir que sí me gustaría probarla Porque yo soy fan de las mascarillas Y sí mis amores, espero Vamos a esperar que se seque, que se seque todo esto Y nos vemos ahorita Bueno mis amores, ya está seco todo, todo Han pasado como unos 15 minutos más o menos Así que vamos a retirar la mascarilla A ver si funciona Salió completita O casi completita Así que El glitter no influye para nada En que la mascarilla no funcione De hecho No sé si ven esta parte es donde se ve el glitter Y aquí se ve más como mate Si mis amores, pueden ver La mascarilla funcionó Muy recomendada Esto sí, obviamente No es una necesidad Ponerle glitter a tu mascarilla Pero si lo quieres hacer una vez Para paz, diversión o lo que sea Puedes hacerlo, intentarlo Y no comprar una mascarilla tan cara como Glam Glow No significa que yo no recomiende las mascarillas de Glam Glow De hecho quiero comprarme algunas Pero son muy caras Y mientras tanto Pues practico con estas Que también funcionan de maravilla Funcionan súper súper bien Y sí mis amores Espero que el video les haya gustado Les haya entretenido Les haya servido Y si fue así Por favor regalame un pulgar arriba No se les olvide suscribirse a mi canal Si aún no lo han hecho Clicando en el botón de la parte de abajo Seguirme también en mis redes sociales Que les voy a poner por aquí Instagram Facebook Y mi canal de un animal Y compartirlo Compártanlo si les gustó Mis amores Eso me ayudaría muchísimo En cualquier red social En Facebook En Instagram En Whatsapp Mejor dicho En cualquier red social Que ustedes tengan Lo pueden compartir Si lo hacen También por favor Déjenmelo en los comentarios O déjenme una foto Y etiquétenme con Arroba Angamar1 En Instagram Que yo voy a estar Stolkeándolos Y dándoles Like A las personitas Que hagan este video Que estén interesadas En hacerlo Y que me Etiqueten En una foto O en un videito Les mando Un beso Y nos vemos En el próximo video Tschüss